Hola tocínicos de cielo, bienvenidos. Si recordáis, los que lo hayan visto, claro, si no, pues ahí pondré una etiqueta. Pues hace un tiempo hicimos un vídeo de cómo preparar mucho mejor la tostada con tomate. Pero se nos olvidó el detalle de la sal, de cómo preparar mejor la sal. En lugar de esparcirla por encima del tomate, una vez echado el tomate, que no se esparce bien, luego está más salado por un lado que por otro, pues lo mejor es esto. Cogerla, ¿sabes? Esparcirla por el tomate, así. Y bueno, ahora cogemos una cuchara, en este caso ustedes no nos han traído cucharas. Cogerla de café, no pasa nada. Y bueno, pues removemos. Y bueno, que claro, nos saludan y todo eso porque estamos en un sitio público, obviamente. Y ya está, como veis, pues está bien disuelto. Y bueno, podéis probar si creéis. Yo voy a probar. Y está bien, está genial, se ha esparcido bien. Y está todo lo que es el tomate con la misma cantidad de sal. Aunque se ha caído un poquito, pero bueno. ¿El qué? Aunque se ha caído un poco, pero bueno. Bueno, se ha caído un poco, pero esto no suele pasar. Estas son las cosas del directo. Normalmente no se cae nada. Y ya está. Bueno, si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete, compártelo para que más gente lo sepa. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, pesca.